Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en conjunto con UCB Televisión Señal 2. Hoy día tenemos una invitada especial, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo estás, Ministra? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte. Igualmente, estamos a través de todo el país, mediante la señal del Canal del Senado y un UCB Señal 2. Y, bueno, uno inmediatamente, cuando habla de la mujer, piensa en todos estos casos que nos han impactado durante harto tiempo ya, de la violencia contra la mujer y particularmente los femicidios. ¿Hay un problema que pareciera no tener una solución o sí hay solución? No, mira, yo primero quiero decir es que femicidios y violencia han existido siempre, contra las niñas y contra las mujeres. La noticia positiva es que nuestro país, la opinión pública, la mayoría de los ciudadanos, se ha estremecido en el último año y medio o dos años. Y eso es positivo, en el sentido que estos eran temas que estaban en una página del diario abandonados y no se conversaba de ellos, ni en la radio, ni en la televisión. Y hoy día el país está conversando de eso, está denunciando en redes sociales y eso es muy positivo. Nosotros en los últimos 30 años en nuestro país hemos dado un salto importante en materia de prevención de violencia contra las mujeres, de protección de las víctimas y de persecución a los agresores. De hecho, la ley de femicidios del año 2010 demoró mucho. Nosotros estamos impulsando una modernización y la verdad es que ha mejorado la situación, pero todavía estamos lejos de tener erradicada la violencia contra las mujeres. Todavía hay un sector del país también, y eso es bien severo y bien preocupante, que de alguna manera la justifica, la naturaliza o le parece que es necesario que toleremos la violencia contra las mujeres. ¿Hay una raíz socioeconómica en esto? Hay una raíz cultural, hay una raíz de machismo en América Latina y hay una raíz cultural en nuestro país. No te diría que es socioeconómico, te diría que es transversal a todas las condiciones sociales y económicas. Y que en algunas circunstancias es más difícil de erradicar, pero no imposible. La nueva generación de esto ha mostrado diferencias. No todas las diferencias que nosotros quisiéramos en todo caso respecto a este tema. Ahora, ¿cómo se puede entender el hecho que dos personas que son parejas, en un momento determinado lleguen a una violencia tan aguda, que el hombre termina asesinando a la mujer? Sí, que lleguen a una violencia tan aguda son muchas personas, Sergio, y ese es un tema muy importante. Estamos hablando de una mujer que es víctima de violencia y que la mayoría de las veces no ha participado en eso. No hay un intercambio de violencia. No es una lucha entre dos personas. Es una violencia que ejerce una persona, la mayoría de las veces el hombre, ¿verdad? Que se siente con una situación dominante sobre la mujer, se siente dueño de su pareja o de su expareja. Muchas veces los femicidios son el ex marido, el ex conviviente sobre su pareja cuando la ha abandonado. Por ejemplo, el caso de Ñuble, de hace algunos fines de semana, era una mujer que le había pedido a su marido, le había cortado la relación hacía un mes y el hombre vuelve, ¿verdad?, un fin de semana, se violenta contra ella y termina asesinándola. Entonces, aquí no hay un intercambio en igualdad de condiciones y eso es bien importante, no solamente porque no hay igualdad de condiciones físicas, evidentes, sino porque se trata de una persona, un hombre que ejercía una posición dominante durante mucho tiempo contra una mujer y que termina sintiéndose dueño de ella, dueño de su vida, dueño de sus deseos, de sus aspiraciones y termina, y cuando no puede controlarlo, la mata. Y se mata él. Fíjate tú que el 50% de los femicidas en Chile se suicida. Ahora, hay un fenómeno que a mí me llama la atención y que a lo mejor tiene que ver también con los casos de violencia contra la mujer. Hay personas que dicen, mira, yo no denuncio porque si denuncio es todo un trámite, hay que ir a la fiscalía y todo eso, entonces mejor no denuncio. Otra vez yo he escuchado que le dicen a la misma policía, no denuncie, si este es un robo pequeño, qué sé yo, y al final no va a sacar nada. Bueno, ¿esta situación que se da en esos casos también se produce acá, que no hay un aviso oportuno para que se tomen las medidas cautelares correspondientes? Mira, nosotros estamos encargando un estudio muy detallado respecto de todas las víctimas de femicidios desde que existe la ley, desde mediados del 2010, porque queremos también tener una radiografía profunda sobre si habían hecho denuncia, no habían hecho denuncia, tenían medidas cautelares o no, cuál era su situación económica, si tenían ingresos propios. Hay un montón de variables que nos importa mucho conocer, porque mientras más información tengamos y más conclusiones tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Pero te puedo decir que de las 42 femicidios del año 2018, menos de un terzo había denunciado alguna vez haber sido víctima de violencia, alguna vez en su vida, y solo una tenía una medida cautelar. Por lo tanto, es muy importante siempre dar ese primer paso que es denunciar, pero no solamente denunciar. Y yo invito a las personas que están sufriendo violencia a ellas o que saben que hay una mujer de su entorno que está siendo afectada por esa situación a llamar al 1455 para informar, no es un fono de denuncia, pero sí es un fono de información en donde les van a decir qué centro policial está más cerca, qué fiscalía está más cerca, cómo hacer la denuncia. No solamente denunciar, también nosotros hacemos un llamado al entorno de esa mujer, que son mujeres que dan señales, Sergio, permanentes señales de que están siendo víctimas de algo que es muy duro y que no pueden afrontar solas. Yo invito a las personas que están en su entorno, los familiares directos, los amigos, las amigas, las personas que trabajan con ellas también a ayudar y acompañarla, a convencerla de que haga la denuncia y después acompañarla, porque después de la denuncia viene un periodo que no es fácil, pero que es necesario pasar verdad para efectivamente salir del círculo de violencia. Yo creo que en promedio dura dos o tres años la posibilidad de salir del todo de ese círculo, de poder reasentarse en una vida diferente y nueva. Si hay una mujer que está siendo víctima de violencia extrema, nosotros tenemos más de 40 casas de acogida en todo el país, que están ubicadas en lugares reservados, que no se conocen, que están protegidas con medidas de seguridad. Y es importante también que las mujeres comprendan, porque a veces te dicen ¿por qué tengo que salir yo de mi casa? Porque es por sobrevivencia, porque aunque ella esté viviendo sola en su casa, siempre va a estar expuesta, ¿verdad? Normalmente muchos femicidas actúan en la noche, actúan cuando no hay nadie que pueda socorrer a la víctima, y por lo tanto es importante también tener presente que se trata de sobrevivencia. Ahora, uno dice, bueno, aquí hay una serie de medidas, pero aparecen como insuficientes. Entonces, piensa uno que acá en el Congreso Nacional se está tramitando la Ley Gabriela, ¿no? Sí, pero hay un proyecto de ley, hay una reforma más integral, que es la Ley Integral contra la Violencia, que está en segundo trámite, que es un mensaje del gobierno anterior, que el gobierno del presidente Sebastián Piñera hizo suyo, en el sentido que le ha puesto urgencia. Ya pasó la Cámara de Diputados, estamos ahora en el Senado, el presidente de la República va a mandar más de 90 indicaciones a ese proyecto de ley. Es una ley integral que modifica varios cuerpos legales y que lo que hace es una definición moderna de lo que es la violencia contra la mujer y unifica en un solo lugar, ¿verdad? Todas las normas que tienen que ver con prevención, con protección de la víctima y con persecución del agresor, con el propósito de facilitar y hacer más expedito y más moderno, el trabajo que tienen que hacer las instituciones para erradicar la violencia, que al final es un trabajo que no le corresponde a un solo organismo, sino que tiene que ser un trabajo integral de toda la sociedad. Yo creo que los medios de comunicación en los últimos años, sobre todo, han sido muy comprometidos en esa materia y me llama mucho la atención cada vez que se habla de violencia aparece el teléfono de ayuda al 1455. Me doy cuenta que hay una generación de periodistas muy interesados, sobre todo mujeres, en tener más antecedentes, en fin, de no guardar el tema, de comprometerse para que entre todos demos esta pelea que en otros países ha tenido la posibilidad de disminuirla y desgraciadamente nunca es posible tener cero violencias inherentes al ser humano, pero sí es posible tener protección a las víctimas, prevención, formar niños y niñas para una sociedad libre de violencia. Ministra, para completar el bloque y brevemente, ¿quién coordina todas estas instancias de protección a la mujer? Bueno, el Ministerio de la Mujería y el Equidad de Género tiene una tarea de coordinación y de contribuir, ¿verdad?, que las instituciones, de hecho tenemos una red, la Red de Violencia contra la Mujer, en donde se sientan en la misma mesa y están coordinados Carabineros de Chile, la PDI, el Servicio Médico Legal. El año pasado, junto al Ministro Chadwick, invitamos a la Fiscalía y al Poder Judicial a incorporarse. Está el CENAME, porque también muchas veces después de un femicidio tenemos que enfrentar qué vamos a hacer con los hijos menores de edad, dónde se van a quedar, bajo el cuidado de quién se van a cuidar, en qué circunstancias van a quedar. Y es el Ministerio el que le corresponde una tarea en ese sentido. Nosotros tenemos una alianza con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Justicia también. La Ministra Isabel Plá, Secretaria de la Cartera de la Mujer y la Equidad de Género, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado y a través de UCB Televisión Señal 2. Hacemos una pausa, Ministra, y seguimos conversando. Encantada. Aquí estamos en TV Senado, en Profundidad de Campos, conversando con la Ministra de la Mujer y la Secretaría de Género, ¿no? Equidad de Género. Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Efectivamente. Tenemos un servicio que antes era el CERNAM, que hoy día es el CERNAMEJ, Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, que es el organismo encargado de ejecutar programas de apoyo y de acompañamiento a las mujeres. Algo que se ha comentado mucho en las últimas semanas en relación con el postnatal, pero referido a los hombres. Ahí parece que estamos frente a un cambio cultural, ¿o no? Sí, mira, fíjate que nosotros con el Ministro Nicolás Monque, el Ministro de Trabajo, descubrimos algo que nos llamó profundamente la atención. Antes del postnatal hay un permiso que se llama el permiso por el nacimiento de un hijo. Son cinco días. Los paga el empleador. Nace un hijo y todos los trabajadores tienen derecho a cinco días hábiles que se pueden tomar durante el primer mes de vida de ese niño. Se lo pueden tomar cinco días corrido o parcelado en estos primeros 30 días. Y nos llamó profundamente la atención que solo el 20% de los trabajadores que tienen ese derecho se lo han tomado. Solo el 20%. De diez trabajadores que han sido padres en el último año, solo dos se tomaron ese permiso. Y pasado el mes lo perdieron el permiso. Y respecto al postnatal... Perdón, ¿habrá miedo de tomárselo, que los puedan echar? Yo creo... Nosotros creemos que hay desconocimiento del derecho. Y por eso hicimos un llamado también a los trabajadores a informarse. Está todavía la página web arriba se llama papaconmigo.cl La página papaconmigo.cl están todos los derechos que tienen los padres trabajadores. Casi los mismos derechos que tienen las mujeres. Por ejemplo, ¿tú sabías que el padre también tiene el derecho de alimentar al hijo durante el primer año de vida? ¿Puede él llevarlo a la casa para ser alimentado por lactancia materna, por ejemplo? ¿O tú sabías que los papás trabajadores también pueden ellos tomarse la licencia por una enfermedad grave de un hijo menor de un año? Hay muchos derechos que se desconocen y es importante que los trabajadores los conozcan. También es importante que las empresas los informen y que no pongan, que no desmotiven el ejercicio de esos derechos porque la corresponsabilidad, el ser responsable de la familia, no solamente, la corresponsabilidad no solamente mamá, papá, sino que también a la empresa privada y a la empresa pública también le corresponde una cuota en el sentido de que, bueno, tenemos que sostener la natalidad, la maternidad, la paternidad y bajar las barreras porque lo necesitamos como país. Pornatal. El postnatal en Chile se divide en dos partes. Un postnatal maternal de mamá que solo se lo puede tomar la mamá que son los tres primeros meses y el postnatal parental que tiene tres meses y de esos tres meses son doce semanas y el papá se puede tomar hasta seis semanas corridas de postnatal. Menos del 0,2% de los padres se toma el postnatal también por desconocimiento, también porque hay algunos mitos como por ejemplo que si se toma el postnatal el subsidio que va a recibir va a ser de acuerdo al salario que tiene la mujer que muchas veces puede ser inferior al salario de él y eso no es así. Si un hombre se toma un pedacito del postnatal el subsidio que va a recibir va a ser de acuerdo al salario que tiene él con el tope en todo caso porque en Chile el postnatal tiene un tope que es dos millones de pesos y un poquito más y también yo creo Sergio no sé te pregunto a ti que eres hombre también yo creo que ahí hay un sesgo bien importante una huella cultural una raíz cultural de vergüenza de tomarse de tomarse permisos que tengan que ver con el cuidado de la familia considerando que el estereotipo dice que es la mujer la encargada la única encargada de cuidar la familia y también puede haber un mal clima organizacional un mal clima en la empresa que lo frene a tomar esa decisión por miedo por miedo a quedar fuera de algún proyecto importante de la empresa por miedo a que se rían los compañeros de trabajo de él o los jefes y también por lo tanto es bien importante promover estos derechos comprender que la familia no puede ser responsabilidad exclusiva de las mujeres el nacimiento de un hijo es un momento de alegría y es también un momento de mayor responsabilidad y hasta ahora toda la responsabilidad recae sobre las mujeres y eso también le dificulta a una mujer poder reinsertarse en la vida laboral poder hacer una carrera laboral profesional tan importante como la carrera profesional que está haciendo su pareja bueno en el caso de los papás más jóvenes no existe esa vergüenza quizás los que es bien notorio eso los que son más grandes les da un poquito también hay algo que el hecho que también seamos un país que ha progresado económicamente más desarrollado con apertura al mundo y que muchos jóvenes hayan viajado estén viviendo después de la universidad vivan tengan la posibilidad de vivir un tiempo fuera de Chile eso ha hecho que ellos vean también experiencias y calidad de vida distintas en otros países y también los millennials sobre todo tienen un concepto de la calidad de vida un aprecio por la calidad de vida por la humanidad en la vida que es muy importante y por eso son capaces de tomar decisiones como las de quedarse cuidando a su hijo en la casa pero todavía para que lleguemos pero eso es muy ínfimo muy poquito son personas con preparación personas que han viajado y chiquillos muy jóvenes que están siendo padres bueno usted sabe que hay distintos tipos de pareja en este país y en el caso de una pareja de hecho no constituida digamos frente a sí también por supuesto también tienen el mismo derecho sí el derecho es en la condición de padre o madre ya el derecho es respecto de la paternidad o la maternidad exactamente y aquí surge inmediatamente una inquietud con respecto a por lo menos la experiencia que hemos tenido histórica que las madres muchas veces por la situación de maternidad deben dejar de concurrir a su trabajo pero al mismo tiempo quedan al margen de la actividad de la empresa o de la entidad donde desempeñan labores y eso produce una postergación desde el punto de vista de las remuneraciones también muchas veces sí es muy bueno ese análisis bien importante te quiero decir también para que no se nos olvide que nosotros estamos impulsando el derecho a esa lacuna universal para todas las trabajadoras porque hoy día como tú sabes tenemos un candado en el código del trabajo que es el artículo 203 que le concede derecho a esa lacuna a los hijos solo de las trabajadoras que están en empresas que han contratado 20 o más mujeres todas las demás que son casi la mitad quedan fuera de ese derecho sobre todo las pymes ¿no? es que pueden haber empresas muy grandes pero que se preocupan de no contratar más de 19 mujeres justamente para que no entren en la categoría que tienen que pagar la esa lacuna completa ¿qué estamos haciendo? estamos en verdad legislando para que el derecho sea para todas independiente del tamaño de la empresa y en segundo lugar estamos proponiendo un fondo de financiamiento de manera que deja de ser de carga exclusiva del empleador y se financia a través de un fondo solidario ¿por qué nos interesa mucho modificar esa lacuna? la legislación sobre esa lacuna porque hoy día se ha convertido en un verdadero en un picaporte en un candado que impide que fluyan las oportunidades laborales para las mujeres por este temor de pasarse las 19 trabajadoras y tener que empezar a pagar esa lacuna durante un año y medio ¿en qué está la responsabilidad social empresarial ahí? bueno las empresas grandes en general tienen bastante más de 20 trabajadores y la mayoría tiene esas lacunas propias o paga esa lacuna pero tienes que pensar que la mayoría de los chilenos trabajan en empresas que no son empresas grandes que son empresas chiquititas que son por ejemplo yo te pongo un ejemplo un taller de confecciones que tiene 25 trabajadores y tiene 18 trabajadoras o sea tenemos que pensar también en muchos emprendedores y en pymes que no tienen las espaldas para verdad que les cuesta mucho y que tienen que ajustar sus costos de lo contrario no tendrían la posibilidad de sobrevivir pero lo que a nosotros nos importa que todos los hijos e hijas de trabajadoras tengan el derecho de tener sus lacunas y en segundo lugar que esto deje de ser un costo que también recae sobre los hombros de la trabajadora A contratar a una mujer significa que voy a aumentar el número de mujeres y que voy a tener que pagarle eventualmente esa lacuna a quien tenga un embarazo igual va de su post natal y eso sí incide hoy día ese es uno de los elementos que inciden en la brecha salarial por eso distribuir distribuir la responsabilidad de familiares nos ayuda muchísimo en ese sentido ¿sabe que hay un dato que a mí me parece que es importante tener en cuenta en todo este panorama para la mujer en Chile la Confederación de Reposición del Comercio se sentía muy orgullosa porque incorporaron mujeres digamos un porcentaje bastante elevado en relación con la historia pero eso mismo no se ve en el plano político en el Congreso por ejemplo por lo menos tiene que haber un 40% de mujeres candidatas pero en la conformación del gabinete del que forma parte usted ¿no hay muchas mujeres? ¿cuál es el porcentaje? hay ocho mujeres y nosotros nos sentimos no solo incorporadas en el número sino que creemos que somos parte muy importante nosotros somos un equipo y este gobierno el gobierno del presidente Sebastián Piñera es un gobierno muy comprometido con una agenda de equidad de género que no es exclusivamente responsabilidad del Ministerio de la Mujer y de la equidad de género el ministerio que encabezas sino que cruza todos los ministerios porque prácticamente todos los ministerios del gobierno de Chile tenemos agendas importantes en esta materia yo le voy a decir que yo me he sentido súper orgullosa y me ha llamado la atención el interés de todos los ministerios de tener agendas con nosotros y todas las semanas recibo propuestas sugerencias de implementación de iniciativas en salud en energía en educación de manera tal que eso para nosotros es muy potente para las ministras y también para los ministros del gobierno del presidente Piñera Ministro Isabel Plá se nos pasó volando el tiempo le queremos agradecer la gente de esa conversación con el canal del Senado como una invitada especial en esta ocasión muchas gracias a ustedes y le mando un saludo muy grande quienes nos están sintonizando en este momento a usted también muchas gracias por seguir estas conversaciones aquí en el canal del Senado en profundidad de campos y a través de UCB Televisión Señal 3 será hasta la vista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!